La Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera que el aumento de los niveles de endeudamiento en la región de América Latina hace necesario que se produzca una transformación de forma urgente de la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana, con el objetivo de ofrecer a los países distintas opciones y alternativas que permitan a los países un desarrollo inclusivo y sostenible. Básicamente, volver a las propuestas que están ya bastante bien instaladas en la conversación internacional sobre reformas a la arquitectura financiera internacional. Como dije ayer, está por salir, además del SDG Stimulus, que fue un reporte hace unos tres meses, en diciembre, si no me equivoco, del secretario general, está por salir un policy brief, que es parte de la serie de policy briefs de Naciones Unidas de cara a la cumbre del futuro del año entrante, pero este es exactamente sobre este tema de las reformas de la arquitectura financiera internacional. Y entre otras propuestas está el tema de mecanismos para mejorar la liquidez y el crédito, incluyendo los derechos especiales de giro, cómo bajar el costo del financiamiento y crear soluciones para los países con altas cargas de deuda, incluyendo una propuesta de crear una entidad encargada que no existe y, por supuesto, ahí habría, está la discusión de si esa entidad puede o no ser el FMI, pero hay elementos de, digamos, geopolíticos y de resistencias y cambiar las reglas de votación y de cuotas en el FMI, pues evidentemente es tal vez de los temas más difíciles. Otra línea de trabajo y de pensamiento es escalar masivamente el financiamiento para el desarrollo y para el clima a través de reformas haciendo más eficiente los préstamos, más fluidos de la banca de desarrollo, tanto multilateral como regional, el BID, CAF, etcétera. Ahí entran también los temas de capitalización de esos bancos para aumentar, ¿verdad?, o también cambiar un poco las razones para que puedan asumir un poco más de riesgos. Luego, mejorar normativas del sistema financiero internacional, también en relación a normativas que crean incentivos para poder movilizar más eficazmente recursos del sector privado y alianzas público-privadas. Y el tema más difícil de nueva gobernanza económica global, que es el tema de representación, cuotas, votos, etcétera, en el FMI y el Banco Mundial. El documento de la CEPAL llama a buscar fórmulas para reducir los costes del endeudamiento, crear una red de seguridad financiera global y avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reestructuración de la deuda soberana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.